Extremadura Extremadura cuenta con la mayor extensión de costa de agua dulce de toda España. Más de 1.500 kilómetros de costa interior delineados por las cuencas de dos grandes ríos, el Tajo y el Guadiana, y la red de embalses construidos en ellos. Este dato ilustra la crucial importancia que el medio acuático tiene en los ecosistemas de la región. A que esa riqueza natural perviva y aumente, se dedica el Centro Regional de Agricultura Las Vegas del Guadiana. Sus instalaciones, que comenzaron a funcionar en 1968, se encuentran en pleno corazón de la comarca de la que toma el nombre, en las cercanías de la localidad de Villafranco del Guadiana. La investigación es otro de los objetivos fundamentales del centro. La labor de su equipo de científicos se centra en optimizar las técnicas de reproducción, alimentación y cría de los alevines de especies autóctonas extremeñas que ayuden a su mejor conservación, muy amenazada por la detracción de caudales, la contaminación, la construcción de embalses y otras barreras, y la agresiva presencia de especies introducidas o alóctonas. El otro gran eje vertebrador de este centro de agricultura gira en torno a la educación ambiental. A ella está dedicado el centro de interpretación de los ecosistemas fluviales de Extremadura, abierto diariamente al público. Un enorme acuario con capacidad para 27.000 litros de agua atrae inmediatamente todas las miradas. En él vive una amplia variedad de peces de agua dulce, los grandes protagonistas de este espacio didáctico. Este gran acuario se encuentra rodeado de otros de menor tamaño que contienen una amplia representación de los peces que pueblan nuestros ríos. A su lado, una serie de paneles aportan toda la información acerca de estas especies y el medio donde viven. El visitante conoce así la vida, distribución, curiosidades y amenazas que afectan a peces autóctonos como el jarabugo, la trucha común o el barbo. Y también el impacto que peces introducidos como el siluro, el pez gato o el lucio causan sobre los ecosistemas acuáticos que habitan. La visita al centro se puede complementar con dos rutas exteriores, una dedicada a los ecosistemas acuáticos y otra a la acuicultura. La labor educativa de este centro se refleja también en la Escuela de Pesca, que recibe a aquellos interesados en disfrutar de este deporte de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Cuenta con un aula para 20 alumnos, además de dos estanques donde realizar las prácticas. El Centro Regional de Agricultura, Las Vegas del Guadiana, ofrece a sus visitantes un viaje por las profundidades de los ríos y embalses extremeños. Un periplo por un universo oculto, pero trascendental para comprender y valorar la riqueza natural de Extremadura, que aquí están ayudando a preservar. Un periplo por un universo oculto, pero trascendental para comprender y valorar la riqueza natural de Extremadura.